¿Qué es el rugby de Córdoba? Esto es parte de un trabajo que vienen haciendo los dirigentes del rugby de Córdoba desde hace ya ocho años. Se cumplen el cuarto periodo donde lo preside un grupo de dirigentes que empezaron a pensar en el rugby en el año 2013. Y bueno, culminamos con esta creación de esta comisión que nos parecía fundamental. Entendemos que es la forma de visibilizar y poder generar la transversalidad que necesitamos para que esto llegue a todos lados. Las comisiones las conforman en los clubes, las conforman los miembros de los clubes. Entonces esa es la importancia que tiene el hecho de que exista. Y el Consejo Directivo, muy cerca de los clubes, generaron todas las acciones para que... Aquí comenzó, nosotros estamos muy contentos por eso. Este año tenemos claro que solamente va a haber actividad en las canchas. Vamos a tener que dejar de lado el trabajo que se venía haciendo en los centros de formación, en capacitación. Obviamente los recursos hoy tienen que estar destinados a que los clubes la pasen bien, la pasen mejor. Levanten cabeza, digamos, de lo que fue un año tan duro como el 2020. Y concentrarnos nosotros en la competencia. Los chicos ya empezaron, las canchas de rugby ya tienen chicos por todos lados. Y eso a nosotros nos llena de alegría y de orgullo. Y es fundamentalmente lo que nosotros pretendemos, que el rugby se juegue. Por supuesto que vamos a tener un presupuesto del tema referato, porque necesitamos que la competencia es importante, pero los referis para eso son fundamentales. Entonces esperaremos ahí a que esto marche y que la pandemia nos permita terminar el 2021 adentro del cancha de rugby. Infantil y juvenil ya arrancó, anamitosos. Los planteles superiores comienzan en el torneo 17 de abril, que va a ser un torneo preparatorio. El torneo preparación que lo llamamos nosotros, donde va a ser seguramente la idea es que sean de 16 equipos. Van a 16 equipos de la provincia de Córdoba, del 1 al 16, en 4 zonas de 4, con una serie final y final. Son 5 fechas. La idea es que transcurran 2 meses durante este torneo. Cosa que si algún equipo tiene algún problema con COVID, muchos jugadores tengan que frenar, se frenará, no hay apuro, no dan los corren, no es clasificatorio. Así que todo eso va a sumar para que los clubes se empiecen a enderezar de a poco. La idea es que los clubes de primera visiten en los clubes del ascenso, o un equipo de Córdoba puede ir a Jesús María, al Taraz y a Carlos Paz, y eso les ayuda a esos clubes del ascenso, que más les cuesta poder desarrollarse. Por ahí hay un poco de miedo de que haya una gran diferencia por ahí entre clubes. Va a haber, va a haber, pero no nos preocupa, digamos, porque eso tampoco, no es que va a haber una clasificación que vamos a necesitar que el equipo vaya y gane como sea. No, a lo mejor si un club de primera tiene que ir a jugar contra Baguales y Jesús María, que bueno, puede jugar con un equipo más débil, cosa de que Baguales la pase bien, se sienta cómodo, y el resultado en sí tampoco va a ser importante. Sí tenemos claro que a principios de julio vamos a comenzar el torneo oficial, si Dios quiere y la pandemia lo permite, donde ahí sí, ya va a ser por los puntos, ahí necesitamos sacar un campeón cordobés para el 2021, y ese torneo sí va a ser con toda la ley, digamos. Lo mismo pasará con los torneos juveniles, así que esperemos ya a mitad de año estar bien. Repercute en que era parte de nuestro proyecto de crecimiento, la vida con Seibo, la convivencia con Seibo durante cinco años, y ahora no se nos va a dar, digamos. Lógicamente para nosotros era una expectativa muy linda, tener un equipo nacional aquí en Córdoba, nos iba a permitir desarrollar nuestro deporte, mucha capacitación de los entrenadores, era un poco la idea que teníamos, más allá de algún apoyo económico que podía generarle Seibo a los clubes, digamos. Ahora no la vamos a tener, pero lógicamente entendemos la situación, entendemos que la pandemia nos pasó por encima a todos, y lógicamente eso se nos torna un poco complicado ahora, así que habrá que esperar que vuelvan a girar el rugby normalmente en Sudamérica, la idea es tratar de tener algún equipo competitivo jugando en la Slar en los próximos años, habrá que esperar a ver qué decisión toma Sudamérica Rugby con respecto a la modalidad, pero no nos queda otra que aceptarlo, y entender que el rugby se ha frenado, el crecimiento que venía teniendo del 2008 al 2019, no lo vamos a tener, y bueno, tenemos que acomodarnos de nuevo, y pensar en positivo, en que esto tiene que seguir creciendo. Sí, no se han generado pases con estos chicos, sí pases transitorios, y una vez que termine el torneo, perdón, fines de mayo, los jugadores van a estar acá, Franco Molina, Oviedo, Gutiérrez, todos esos jugadores van a, y los que están en los otros equipos, van a poder estar, salvo que ellos decidan por voto propio irse a jugar al exterior, en ese caso van a tener que hacer el pase definitivo de su club, y pagarlo a la sele que corresponda, si no, vuelven y van a competir, y nos van a levantar el nivel de la competencia, así que eso también es muy positivo.